Este viernes se inauguró la nueva línea de vuelos comerciales que comunicará a Barranca Bermeja con la capital antioqueña, Medellín. En rueda de prensa, el mandatario distrital exaltó este logro que permitirá la reactivación económica del turismo y el sector hotelero en el distrito. Y esa es solamente una de las cifras que nos pone a nosotros, primero con los pies en la tierra porque estamos hablando de algo que existe, pero también a soñar y darnos cuenta que sí se pueden lograr cosas y que podemos imaginarnos escenarios de altísimo turismo en Barranca Bermeja. Este logro se permitió por medio de la articulación de esfuerzos con el alcalde de Yondo, Antioquia, quien destacó esta ruta aérea que permitirá beneficiar no solo a Barranca Bermeja sino también a toda la región del Magdalena Medio. Una respuesta al llamado de la gente a trabajar en equipo, a trabajar en unidad, a trabajar articulados por la concreción de resultados que nos ayuden a mejorar las condiciones de vida. Tenemos en esa nueva ruta hacia Medellín una oportunidad para contarle al mundo, para traer turistas nacionales e internacionales y contarles aquí de viva voz las potencialidades, las capacidades y todas esas bondades que tiene este territorio. La empresa Grupo San Germán Express será la encargada de realizar dos veces por semana estos vuelos en los que turistas podrán conocer las ciudades. El gerente de esta entidad destacó las razones por las cuales escogieron a Barranca Bermeja como un puente para conectar a la capital antioqueña con el distrito. ¿Qué vimos en Barranca Bermeja? Vimos una oportunidad muy grande para el tema turístico, para el tema petrolero, para el tema ganadero, de agricultura y de pesca. Un gran flujo de personas entre Barranca Bermeja y toda la zona de Barranca Bermeja con la ciudad de Medellín. Entonces vimos una oportunidad más que va a traer tanto a la ciudad de Medellín como a la ciudad de Barranca Bermeja un intercambio comercial. El vuelo inaugural aterrizó hacia la 1 y 50 de la tarde en la pista del aeropuerto Yariguíes. En él viajaron el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, el gerente de la agencia, Nicolás Jiménez, y el alcalde de Yondó, Fabián Echavarría. El costo por cada trayecto será de 290 mil pesos por persona.